¡Hola! ¿Cómo están por ahí? Ya estamos 2015 y estoy súper feliz porque hoy estoy haciendo mi primer video del año y espero que todo salga bien. Hoy voy a hacer un video que muchos, muchas, muchos, muchos, sí, muchas chicas me han pedido y se llama ¿Qué hay en mi bolso? Se trata de mostrar cosas que tienes en tu cartera, que siempre llevas contigo, así que trate de no limpiar mi bolso en una semana, ahora que he estado viajando y he dejado absolutamente todo lo que estaba ahí, está a punto de reventar y bueno, sí casi siempre está mi cartera o bolso como dicen en otros países, así que comencemos de una vez, voy a vaciar todo lo que tengo en mi cartera y mostrarles absolutamente todo lo que tengo en ella. Antes de vaciar mi bolso, obviamente tengo que mostrarles cómo luce repleto para que tengan una idea de qué es lo que cargo todos los días, parezco un burro cargando muchas cosas, es esta de aquí, que probablemente hayan visto en varios videos, la adoro, no tienen idea, es mi mejor amiga. Ok, ya vacía mi cartera, todo es un desastre aquí porque simplemente la volteé y empecé a ser así hasta que caía todo y voy a coger cosas al azar. Lo primero que encontré son estos lentes de aquí, que están todos rayados porque han estado en mi cartera. A pesar de que es invierno, me gusta llevar lentes conmigo porque siempre puede salir el sol o a veces el sol refleja en la nieve y puede ser un poco malo para la vista, así que prefiero estar preparada. Estos lentes que están todos aplastados son de Burberry y me los compré hace como en el 2011, 2011, sí. Y el estuche se me perdió y entonces por eso están así en mi maleta. Pero igual me gustan mucho a pesar de que estén un poquito rayados, los sigo usando y prometo que voy a conseguir un estuche nuevo para que no se me metan de tanto. La siguiente cosa que tengo en mi cartera slash bolso es mi celular. Yo creo que todas tenemos nuestro celular en nuestra cartera. Si es que no lo tenemos en la mano más tiempo porque esa es la verdad. Es como una extensión de nuestro cuerpo y no podemos deshacernos de él. En verdad todo el mundo me dice que mi celular es súper desordenado porque tengo aplicaciones por todos lados. Pero bueno, tengo una foto de mi sobrino que no sé si la pueden ver. Y me encanta porque tiene un chupón en forma de bigotes y simplemente me mata. Y lo amo, lo adoro y creo que nunca he sentido este tipo de amor por nadie. Así que como estoy lejos quiero tener una foto de él en mi celular para siempre verlo y pensar en él. Ok. Simplemente he cogido varias cosas y las he puesto en mis piernas. Tenía mentas, pero ya se me acaban de caer al piso. Ay, no. Bueno, tenía estas mentitas aquí que son de tamaño grande. Y lo necesito es que me las dieron en el avión y nunca las pude abrir. Y dije, voy a guardarlas para que mi novio me las pueda abrir para poder comerlas porque soy una persona que adora comer mentitas más que mascar chicle. Pero aparentemente no las voy a poder comer porque se cayeron al piso y algunas están rotas y hay mentas por todos lados. Me van a matar. Ya, no. Bueno, después limpio. Bueno, tenía mentitas. Y aparte tengo chicles que los tengo casi nuevos porque como ya les dije no me gusta mucho mascar chicles. Y es porque una vez estaba en Río de Janeiro con unos amigos y hacía tanto calor. Pero tanto, tanto, tanto calor. Y de nada me chicle y se hizo como agua pegajosa. No sé, fue la cosa más asquerosa que me ha pasado en toda mi vida. Y lo peor es que estábamos en el Cristo, esa estatua que está así en la punta de un cerro. Y no tenía donde escupirlo. No había ni un tacho y obviamente se iba a ver súper mal si me ponía en escupir donde estaba el Cristo. Entonces me la tuve que pasar con esas cosas que no sé en mi boca como por 10 minutos hasta que pude bajar y encontrar un tacho en una tienda para botarlo. Fue horrible y por eso ya no como chicle. A ver, ¿qué más encontramos? Un gorrito. Sí, acá hace frío así que me uso tener un gorrito porque a pesar de que tengo el pelo suelto siento que me abrían más las orejas. Entonces, sí, es muy simple. Es gris. Y es este de aquí. Y a veces siento que me lo quiero poner así. Porque es que enseño hace tanto frío que quisiera tener un, ¿cómo se dice? Un pasamontañas que hicimos en Perú, no sé cómo me dicen en sus países. Que es prácticamente un gorro que te pones hasta acá y tiene huecos para los ojos y la boca. Pero bueno, esto es lo que tengo por ahora. Y me abría por el momento, así que siempre lo tengo en mi bolso. Tengo por aquí llaves del departamento del bombón. Me las dio él y le puso un llaverito en forma de corazón. Me pareció muy cute. Bueno, siempre las tengo que llevar conmigo porque a veces salgo sola, él trabaja mientras yo estoy aquí grabando y a veces, no sé, quiero ir a comprar algo o ver a mis amigas. Y necesito independencia, así es que esta es mi señal de que soy libre. Me había olvidado que tenía esta crema en mi cartera porque estaba al fondo y jamás la iba a encontrar. Está casi nueva y es de Bath & Body Works. Es una tienda que me encanta, americana. Esta es la que venden los famosos desinfectantes de mano. Y saco una línea que se llama París. Y ustedes saben que yo amo París, así que me la compré. Aparte que huele delicioso. Es un olor muy dulce, muy suave y es totalmente mi estilo. Tengo el cable de mi celular. Ahora me he dado cuenta, y por eso lo quité, que la gente ya no usa enchufes. La mayoría usa este portal de USB, o no sé cómo se llame, yo lo llamo, ¿sí? Entonces cada vez que estoy en un taxi veo que lo tienen, es por favor señor, ¿puedo cargar mi celular en su carro? Y todos son súper buena gente. A veces ellos tienen su cable y me lo prestan, pero por eso siempre tengo el mío en mi cartera. Cualquier emergencia ya tengo donde cargarlo. Esto es algo nuevo que recibí por Navidad. Es algo que siempre quise tener para estar más organizada. Porque cuando voy a shopping a veces me pongo esto en el bolsillo, y tengo acá mi tarjeta, tengo mi ID, y tengo... ¿qué tengo aquí? Vouchers. Tengo que contarles algo de los vouchers. Yo soy el tipo de persona que coge todos los tickets, vouchers o recibos, como les llaman, y los meto en mi billetera, los meto en mi cartera, en los bolsillos, por todos lados, con la intención de poder llevar un control. Pero al final, no sé dónde terminan esto. Creo que tengo una bola de este tamaño de basura, de estas cosas, y jamás las he usado. Así que creo que voy a empezar a votarlas, porque ya sé que nunca lo voy a hacer. Y por aquí tengo una tarjeta y mi DNI, que es mi tarjeta de identificación de Perú, que me trae muchos problemas en el extranjero, señor presidente, tiene que arreglarlo. Muchas personas creen que es falso porque, bueno, no les puedo mostrar mucho porque es información mía. Pero, como pueden ver, es un cuadradito celeste con una mica alrededor que, en mi caso, está toda vieja porque aún no me toca renovarlo. Y simplemente es un desastre. Ya me ha pasado en un montón de lugares que he ido y han dicho como que, no, este DNI es falso. Yo, no, es el DNI de mi ciudad y es así, bueno, de mi país. Así que, por favor, acéptalo. Pero, no, dicen que parece muy falso y por eso casi siempre tengo que llevar mi pasaporte conmigo. Igual siempre lo llevo aquí por si acaso. Por si acaso uno nunca sabe. También tengo una cápara que es esta de aquí. Es de Lumix y me gusta porque tiene una pantallita aquí para filmar, para selfies, para lo que quieras. Y es porque he decidido empezar a hacer videoblogs sobre mi vida personal. No quería decírselos antes porque no me sentía como que muy a gusto con lo que filmaba. He estado filmando por mucho tiempo, pero simplemente decía, no puedo mostrar eso porque, no sé, tal vez va a ser aburrido para ustedes. Pero después de estar hablando con algunas amigas como Leji, Eplética Polinesia y Mariale de Makeup Localypse, decidí que sí, tal vez era una buena idea comenzar con mi blog personal. Así que pronto les estaré dando más información de dónde pueden verlo y cuándo van a salir y todas esas cosas. ¿Qué es esto? Más residuos, sí. Y otro más. Es increíble, me encantan los residuos. Y esto aquí es un bolsito chiquitito que llevo dentro del más grande. Es muy lindo, me lo compré en Victoria's Secret y me vino con dos bolsos más grandes que uso para el maquillaje y para las microchas. Y este chiquitito es para el bolso. Y aquí tengo más cremita para los labios. También tiene protector solar de 20 y este blistex. Y son de los que te pones en el labio. Pero es como que a veces las manos se quedan pegajositas y no sabes dónde limpiarlas. Y también por eso siempre tengo los tissues conmigo, pero para serte sincera simplemente me lo pongo y me quedo con el dedo pegajoso hasta que ya no se siente pegajoso. Tengo una cajita negra con ganchitos y liguitas negras. Siempre se me pierden por toda la cartera, así que mejor prefiero ponerlos en esta cajita y las liguitas que son estas de aquí chiquitititas. Siempre estoy hablando con alguien, tratando de amarrarme una trenza o algo y ¡plah! sale volando y ¡adiós, tiguita! Así que por eso tengo recuestos conmigo. Luego tengo un rimel de emergencia. Tengo este labial de MAC que he estado usando mucho ahora en invierno, que es un rojo oscuro. Este de aquí. Que lo uso más que nada para salir de noche cuando tengo que estar súper arreglada y quiero que mis labios sean el centro de atención de todo mi look. Pues uso este de aquí. Tengo una... ¡Oh! Mi mamá me va a matar. Antes de venir a Suiza, estaba muy enferma, pero me la pasé de Navidad súper mal. Así que el mismo día de Navidad vino un doctor a verme y me dio una receta con varias medicinas que tenía que tomar, que no he tomado. Sí tomé al principio, pero es que me olvido o ya me siento mejor y dejo de tomarlas, lo cual es muy malo. Y... ¡puf! Aquí están las costillas. Si no acaban. ¡Mami, perdón! Me va a matar. Pero ya estoy mejor. Estoy mucho mejor. Y un barniz de uñas transparente que siempre es buenísimo tener contigo por si quieres darte una retocada de las uñas. O, por ejemplo, en año nuevo me pasó que felizmente tenía esta cartera conmigo y se me cayó un pedazo de queso en las panties. Entonces yo por limpiarme muy rápido no me di cuenta del anillo y me rasqué la panty. Felizmente fue en una parte alta que cubría el vestido. Entonces usé mi barniz de uñas para tapar el nylon que estaba corrido y no se me volvió a correr en toda la noche y pasé una noche muy divertida y súper feliz con todos mis amigos. Solo quiero verificar que no hay nada más porque hay varios bolsillos. Vamos a revisar el último. ¡Ah! Con razón pesada tampoco. Tengo aquí algo súper, súper importante que no sabía el que tenía y que probablemente debería estar usando más. Y es un diccionario como que muy dinámico de francés a español que está, por ejemplo, por situaciones, ¿no? Si vas al supermercado, ahí tienes todas las palabras de supermercado. Si vas a, no sé, a una tienda por departamento, te ponen todas las preguntas o palabras que podrías usar. Y es muy importante que yo tenga esto conmigo porque como ya saben estoy aquí sola, mi novia está trabajando y eso no significa que yo me tenga que quedar encerrada aquí todo el tiempo. Salgo y trato de practicar mi francés que en verdad no es tan malo. Por más que tenga un acento gracioso y a veces digan las cosas mal, lo importante es que la gente me lleva a entender y hasta me he llegado a relacionar con otras personas y tengo amigas y mi propio círculo que entienden todo mi francés mascado. Bueno, espero que este video les haya gustado. Yo sé que ha sido algo diferente, pero quería comenzar el 2015 haciendo algo distinto, algo fresco, divertido. Han conocido como que una nueva faceta de mí. Mi closet es muy ordenado, pero mi cartera es un completo desastre. Pero mi resolución para el 2015 va a ser de que voy a ser un poco más ordenada y limpia, sobre todo con los recibos. Voy a tratar de botarlos. Me encantaría saber qué cosas tienen ustedes en sus bolsos o carteras, así que no duden en dejarme las tres más importantes en los comentarios de este video. No se olviden de suscribirse para ser una familia mucho más grande y a pronto vamos a llegar al millón. Espero que pueda ser este año. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No se olviden de que voy a tratar de subir videos todas las semanas porque me encanta hacerlo y es tan divertido grabarlos que simplemente no puedo dejar de crear contenido para ustedes. Que tengan una hermosa semana, un comienzo espectacular para el 2015 y ya nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!